ok pues analizando el audio que estamos para analizar el audio como ves he seleccionado sólo esta parte para analizarlo porque porque al principio cuando le dicen and we believe that you are the man realmente no va a ser algo que voy a animar va a estar esos personajes van a estar fuera de cámara y entonces realmente lo que queremos es ver la reacción del personaje en este caso entonces realmente como no voy a no voy a animar el primer la primera frase que dicen los agentes pues no no me preocupa no es algo que quiera preocuparme porque no voy a hacer animación no voy a hacer referencia de ellos lo que me importa es la frase que dice el well gentleman i am deeply grateful esto es lo que va a decir él entonces el significado para si no lo sabes es bueno caballeros yo estoy profundamente agradecido pero realmente no vamos a animar esto esto no lo vamos a animar no vamos a animar no vamos a grabar la referencia con bueno caballeros yo estoy profundamente agradecido porque no realmente las emociones que pasan por su cuerpo lo que tenemos que buscar es el significado exacto de lo que está diciendo porque well gentleman i puede decir well gentleman i enfadado puede decir well gentleman i triste puede decir well gentleman i contento bueno caballeros yo estoy profundamente agradecido puede ser sarcasmo puede ser una broma puede ser contento enfadado realmente no nos está diciendo mucho lo de estoy profundamente agradecido tenemos que buscar exactamente qué emociones hay detrás entonces bueno caballeros yo well gentleman i y la pausa que tiene la pausa larga que tiene entonces que nos está diciendo con esta primera frase well gentleman i no sé qué decir well gentleman i bueno caballeros yo bueno caballeros yo no sé qué decir entonces realmente lo que vamos a animar es no sé qué decir entonces ni siquiera vamos a pensar cuando grabé la referencia en well gentleman i es lo que va lo que va a animar porque realmente en la referencia no vas a estar preocupado de vocalizar el well gentleman i con el lipsync porque realmente eso lo puedes hacer después y quieres enfocarte en crear un un lenguaje corporal correcto eso no quiere decir que no puedas decir en la referencia well gentleman i eso lo puedes decir porque te ayudará incluso es bueno que lo digas en el sentido de que te ayudará a enfatizar los acentos de well gentleman i el gentleman el i el well todos esos lo puedes enfatizar mejor si lo dices no el well gentleman i pero lo que tiene que pasar por tu cabeza lo que tienes que estar pensando cuando haces la referencia es no sé qué decir entonces aunque digas well gentleman i la emoción que tienes que tener en el cuerpo es no sé qué no sé qué decir no pienses en actuar sobre well gentleman i es sobre bueno caballeros yo tienes que pensar en actuar en no sé qué decir entonces eso es lo que vas a transmitir en la referencia y luego hay and deeply grateful estoy profundamente agradecido lo que está diciendo realmente es gracias por confiar en mí para tan importante importante misión entonces well gentleman no sé qué decir gracias por confiar en mí para tan importante misión entonces aunque estas dos estoy profundamente agradecido y gracias por confiar en mí parezca puede que parezcan que es lo mismo prácticamente animarías lo mismo hay sutilezas de estoy profundamente agradecido o gracias por confiar en mí para tan importante misión es como estoy profundamente agradecido es como estoy profundamente agradecido muchas gracias o wow gracias por confiar en mí para esta emisión, es como, es más intenso, es wow, gracias por confiar en mí para tan importante emisión, casi no me lo creo, es wow, es algo que no habría pensado nunca, estoy profundamente agradecido, bueno, pues puede aplicarse a muchas más ocasiones, es como, te ayudan con, tu coche se te rompe en medio de la autopista y te ayudan a arreglarlo, estoy profundamente agradecido, pero realmente no estás pensando, gracias por confiar, o sea, no tiene la profundidad de gracias por confiar en mí para tan importante emisión, entonces van a ver sutilezas, en cuanto grabes la referencia van a ver pequeñas sutilezas, que van a verse en la referencia simplemente porque tengas esto en la mente, pensando que esto es lo que vas a animar, van a ver pequeñas sutilezas ya sea en la mirada, en cuánto cruces el ceño, en el tipo de expresión facial que pones, que se va a notar que esto es lo que había detrás de lo que estabas actuando, entonces por eso es importante buscar el significado exacto, porque va a ayudarte a hacer animaciones realmente únicas, realmente conectadas con la intención de la animación, entonces bueno, esto ya habríamos analizado el audio y ya que tenemos la biografía del personaje, ya sabemos lo que vamos a animar, la escena, qué es lo que pasa y las emociones del personaje, el personaje que hay detrás del audio, entonces ya es cuando podríamos empezar a grabar referencias.